El Fuser Guevara presenta, en Hecho de la Historia RD Recordando a Dan Mitrione, el asesinato del ex jefe del departamento de policía de Richmond, California, fue noticia internacional hace 50 años. Hola que tal mi gente, gracias por estar en sintonía con Capotillo Digital. El pasado día 10 de agosto se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato del asesor policial en Uruguay y el jefe de policía de la ciudad de Richmond, California, el estado americano Dan Anthony Mitrione, quien fue secuestrado por el grupo de insurgentes de los Tupamaros. Dan Mitrione también fue asesor de la Policía Nacional Dominicana, a quienes entrenó en contra de insurgencia y en técnica de investigación infrahumana. Justo dentro de la entrada a este del edificio municipal de Richmond hay una placa, que probablemente dejará a muchos de los que la lean con preguntas. Dan Amitrone. 10 de agosto de 1970. En la memoria eterna con reverencia de los ciudadanos de Uruguay. Quizás se pregunte quién era Dan Mitrione. Porque hay una placa en su honor en el edificio de la ciudad. ¿Y cuál es la conexión con un país sudamericano que se encuentra a unas 5.000 millas de distancia? Es una historia que comienza en Italia, se traslada rápidamente a Richmond y finalmente llega a Brasil y Uruguay. Mitrione es la figura central, por supuesto, pero hay cameos de un secretario de estado de Estados Unidos y otros dignatarios, tanto extranjeros como nacionales. Incluso incluye papeles clave cerca del final de Frank Sinatra y un director de cine ganador de un Oscar. Han pasado 50 años desde los hechos que llevaron a que esa placa fuera colocada dentro de la rotonda del edificio de la ciudad. Es un buen momento para reflexionar sobre la vida de Mitrione y cómo su muerte a manos de un grupo guerrillero atrajo la atención internacional sobre Richmond. Un inmigrante asciende a jefe de policía. ¡Epa! Mitrione nació el 4 de agosto de 1920 en el pueblo de Visacia, Italia, el segundo hijo de José y María. Menos de un año después, la familia se mudó a Richmond, después de que Joseph Mitrione, quien ya había emigrado a los Estados Unidos, y comenzó a trabajar en los viñedos de California, se enteró de que había trabajos para el ferrocarril de Pensilvania aquí. Dan Mitrione creció en la casa de la familia en calle 12 Norte, y se convirtió en ciudadano naturalizado a la edad de 4 años. Fue a Escuela de Santa María, para su educación primaria y luego a Test Junior High School. Antes de graduarse de la antigua Morton High School en 1938. Después de graduarse, Mitrione trabajó para la construcción de cortadoras de césped y yemacguire, hasta que se unió a la marina en 1942 como mecánico de aviación. Mientras estaba en el servicio, estudió aviación naval y tomó cursos de formación policial, pero no fue llamado a luchar en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué palo! Durante el tiempo que pasó en una base de Michigan, Mitrione conoció a su futura esposa, Enrieta Lind, y se casó. La pareja se mudó a Richmond después de la baja de Mitrione de la marina en 1945. Comenzó a trabajar para Natco y se unió al departamento de policía de Richmond, donde ascendería de rango. A finales de 1950, Mitrione asumió el cargo de oficial de asuntos juveniles de Cork y Cordel. El trabajo lo tendría recorriendo escuelas y recordando a los niños las reglas de seguridad. Si encontraba un niño que había hecho una broma, lo ceremoniaría y lo llevaría a casa con sus padres en lugar de entregarlo. Dijo un pariente anónimo al Paladio Mitén después de su muerte. Mitrione fue ascendido a capitán en 1952 y luego nombrado jefe del departamento en 1956, por el entonces alcalde Roland Cúter. Serviría en el cargo durante cuatro años antes de pasar a ocupar un puesto en la Administración de Cooperación Internacional, una filial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Instructor de la policía en el extranjero. Durante los siguientes siete años, Mitrione trabajó como asesor de seguridad pública en Brasil, primero en Río de Janeiro y luego en Belo Horizonte. Según los archivos de Paladio Mitén, Mitrione le dijo a un pariente más tarde en la vida que pensaba que sus asignaciones en América del Sur podrían compensar el no haber servido en el extranjero durante la Gran Guerra. Regresó a los estados en 1967 y pasó un par de años como instructor de la Academia de Policía Internacional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Washington, D.C., enseñando técnicas policiales a oficiales extranjeros. Pero en julio de 1969, Mitrione estaba de regreso en su antiguo rol de asesor de seguridad pública, esta vez liderando un equipo de cuatro hombres en Montevideo, Uruguay. En mayo siguiente, Mitrione hizo su última visita a Richmond, regresando para ver a su madre críticamente enferma, probablemente nunca soñó que sería la última vez. Secuestrado por guerrilleros. En la mañana del 31 de julio de 1970, Mitrione conducía hacia su oficina en la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, cuando cinco hombres armados en otro vehículo, lo sacaron de la carretera. Los testigos dijeron que los hombres, miembros de un grupo guerrillero radical de izquierda conocido como los Tupamaros, secuestraron a Mitrione a punta de pistola. En algún momento durante el incidente, Mitrione recibió un disparo en el pecho, una herida de la que aún estaría sanando cuando fue ejecutado solo 11 días después. El secuestro fue uno de los cuatro intentos de esa mañana por los Tupamaros. Otros dos trabajadores de la Embajada fueron atacados, pero lograron escapar de los posibles captores. Un diplomático brasileño no tuvo tanta suerte. Los Tupamaros habían llevado a cabo secuestros en el pasado, pero estos fueron los primeros incidentes de este tipo, que involucraron a extranjeros. Los miembros de la guerrilla exigieron la liberación de 150 de sus compatriotas, como precio por el regreso seguro de Mitrione, pero el presidente de Uruguay prometió no negociar con los que llamó delincuentes comunes. Microscopio Una nueva manera de descubriñar y narrar la historia Dan Mitrione ante los Tupamaros En noviembre de 1970, se dio a conocer en Montevideo, una cinta magnetofónica que contiene el texto de una conversación informal entre un grupo de Tupamaros y su prisionero Antoni Dan Mitrione, agente de la CIA, días antes de la muerte de este. Ahora, y Fuser, han considerado interesante compartir esta información que fue distribuida en ese año por el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. A continuación narraremos el interrogatorio de Dan por los Tupamaros. Por no contar con el audio original, utilizaremos el programa Textaloud para obtener el audio de la información publicada en la revista Hora. Dan, ¿estaba durmiendo? Bueno, está agua. Lo siento. No, está llena. ¿Le gustaría charlar un poco? Sí. ¿Le molesta? No, no. Me gustaría. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo nueve. Cuatro hijos y cinco hijos. ¿Alguno está acá, en Uruguay? Cuatro están aquí. ¿Y que usted tenía un trabajo importante en Estados Unidos? No creo que fuera. Es un problema de lo que usted considere importante. Era asesor acostumbrado a enseñar a los que venían a estudiar a Estados Unidos a sobre las últimas técnicas. Eso se ha venido haciendo durante los últimos 20 años, por lo menos. Gente de Irán, de Túnez, que vienen desde hace 20 años. ¿Aprenden mucho? No pueden aprender todo, porque todas las sociedades son diferentes. Lo más importante es que aprendan las nuevas y las mejores maneras de hacer las cosas. ¿Qué cosas? No contesta nada. ¿Fue jefe de policía? Sí, fui. ¿Dónde? En Indiana. ¿Es grande Indiana? Cuatro millones de habitantes. ¿Es difícil ser jefe? Bueno, no fui jefe del estado de Indiana, sino de una ciudad, en ese estado, de solo 50.000 habitantes. ¿Qué ciudad era esa? Richmond. ¿Qué tal es? ¿Es trabajo fácil? No, es un trabajo placentero. Para mí es un trabajo como cualquier otro. Ser maestro o levantar basura. Se necesita un poco de todo en una ciudad. Unos trabajan en fábricas, otros al aire libre. El trabajo de policía es un poco diferente, bastante diferente en muchas ocasiones. En un asilluvato como esta no es tan malo. ¿Hace mucho que fue jefe? En 1960, deshé esa tarea. ¿Pero las cosas cambiaron? Yo. Sí. Quizá ahora tiene un trabajo diferente a ser jefe en Estados Unidos. Sí, completamente diferente, completamente. Trabajo para la policía. ¿Cómo fue su trabajo en Brasil? Gober asesor. Trabajaba en el interior de Brasil. Kona era un asesor de la policía militar. Trabajaba en entrenamiento. Usted sabe. Como en Uruguay, en el Brasil los policías trabajan cuando cumplen su bebé. Pero nosotros buscamos la manera más pacífica de hacer las cosas para que sea mejor. Un poco para ellos, un poco para todos. Que trabajen un poco más en nuestros términos. ¿Usted estuvo en la jungla? No, no era ese tipo de trabajo. También les enseñaba mejor mandamiento de equipos, mejor cuidado de equipos. Bueno, se sabe que los pierden muy seguido. Nosotros mismos robamos 700. Sí, Gassé. ¿Sabe que algunos estaban en mal estado? ¿Mal estado? Sí, tuvimos bastante trabajo para ponerlos en condiciones. Los revolveres estaban bien, pero las armas largas no. ¿Trabajaron fuerte, no? Sí, tenemos que hacerlo en vez de a ellos, pero ahora están en muy buen estado. ¿Qué me dice de su trabajo en Uruguay? Es más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. Tenemos una oficina en la chefatura y trabajamos con el Ministerio del Interior y el chefe de la policía allí, en la chefatura. Trabajamos en comunicaciones en el interior, para los estados, departamentos, del interior. Especialmente en la red básica, telecomunicaciones. Y trasheron autos para patrulleros, pero el Uruguay los compra, no nosotros. Las radios las compramos a medias. 50% cada uno, hay unas. Otras las compra todas el Uruguay. ¿Cree que los policías aprenden muy rápido en el Uruguay? No, no sé. Creo que los jóvenes Uruguay son muy inteligentes. Creo que es mejor que cualquier otro lugar de Latinoamérica, porque hay mejor sistema de educación, tienen escuelas. Lo único que veo malo es el poco deseo de trabajar más, de tener mejores trabajos, pero se les paya poco. Sí, mal payavo. Yo no trabajé con ninguno de esos hombres, pero los policías. Yo lo soy. No trabajo con ningún policía en especial, trabajo en la parte administrativa. ¿En qué departamento? En mi oficina, en la embajada. Pero el 99% del tiempo, allí. Sí, mis compañeros saben eso, ya que han estado trabajando sobre usted por largo tiempo. ¿Quién? Mis compañeros. Entonces, eran que pasó la mayoría del tiempo en la embajada. Para ser exacto, estuve en la chefatura por dos semanas y media. ¿Usted tiene lugar para estacionar su coche en la jefatura? ¿En la jefatura? Sí. No, no es para mí. Es para los otros asesores. ¿Quiénes son? Ustedes ya saben sus nombres, ¿no? Yo creo que lo saben. Sí, lo sabemos, pero ahora cambiamos papeles. Yo soy el policía. Mitrion es Herbie. ¡Ja, ja, 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 ja! Usted debe darme los nombres. ¿Vo debo darle los nombres? Sí, por favor. ¿Qué ventajas tengo si se los veo? Solo para saber si usted tiene realmente voluntad de colaborar. Bueno, no tengo necesidad de mentir, porque ustedes tienen los nombres. Uno de los hombres, es Martínez, Richard Martínez, otro es Richard Riawa, y el otro es, Leo Schultz. ¿Uno es cubano, no? No, mexicano. ¿Mexicano? Bueno, es de ascendencia. Es americano. ¿Cómo prevé que el gobierno uruguayo se comportará ahora? Respecto a mí. Sí, usted y los otros que están prisioneros. Espero que rellateen con ustedes. Nosotros esperamos lo mismo. No nos gustan estas cosas feas. Estamos preocupados por su herida. Sí, eso fue un error, creo. Sí, estamos investigando. No sé por qué tiro. Realmente no sé. Gustavo ha tirado en el fondo del camión. Estamos tratando de averiguarlo. Hay gente encargada de hacerlo. ¿Sabe quién es su compañero de cuarto aquí? No sé, pero sé que le han quemado con su... Sí, es uno. No lo conozco. ¿Y su gobierno, qué hará? Go no puedo responder a eso, pero sé que hablará con el gobierno uruguayo y le pedirá que interceda por mí. Pero no sé qué pueden hacer. ¿Cuál será el pacto? No tengo idea. ¿Cree que harán presión? Go espero que sea así, y creo que sí harán como hicieron en otros países. Sí, es cierto. ¿Cuánto tiempo tomará esto? ¿Sabe usted? ¿Qué? Eso no depende de nosotros. Tenemos todo preparado para tenerle aquí meses, y en otros lugares también, pero esperemos que sea corto. Será lo mejor para todos. Eso espero. Nosotros también queremos libres a nuestros compañeros. Comprendo. Creo que su gobierno hará presión. Además, tenemos algunos de ellos prisioneros. Es muy importante. Pensamos que usted es muy importante también. Así que... Me alegro de que piense así a Ailén. Dígame algo de eso, me gusta James Bond, algo sobre la CIA. ¿Qué me puede decir? Esta historia continuará. Una nueva manera de descubrir las areninas para la historia. Dan Mitrioni ante los Tupamaros. Segunda parte. En noviembre de 1970, se dio a conocer en Montevideo, una cinta magnetofónica que contiene el texto de una conversación informal entre un grupo de Tupamaros y su prisionero Antoni Dan Mitrioni, agente de la CIA, días antes de la muerte de este. Ahora, y Fuser, han considerado interesante compartir esta información que fue distribuida en ese año por el movimiento de liberación nacional, Tupamaros. A continuación, narraremos el interrogatorio de Dan por los Tupamaros. Por no contar con el audio original, utilizaremos el programa Textalode para obtener el audio de la información publicada en la revista Hora. Nosotros también queremos libres a nuestros compañeros. Comprendo. Creo que su gobierno hará presión. Además, tenemos algunos de ellos prisioneros. Es muy importante. Pensamos que usted es muy importante también. Así que... Me alegro de que piense así a Lillen. Dígame algo de eso, me gusta James Bond, algo sobre la CIA. ¿Qué me puede decir? Bueno, no me creerá y no importa, lo que, tengo que convencerle de que no tengo nada que ver con la CIA. Absolutamente nada con la CIA. ¿Y con el FBI? Sí, sé mucho del FBI. Me irabue en su academia. Sé todo, bueno, no todo. Sé mucho sobre el FBI. ¿Cuáles son las conexiones entre el FBI y otros departamentos? Bueno, una de las razones por las que sé sobre el FBI, es por ser una organización muy abierta. Reúne departamentos de información e investigación y tiene agencias en todos los Estados Unidos, trabajando directamente con los departamentos de policía. De cualquier manera, el FBI sólo puede trabajar en ciertos casos. Por ejemplo, en mi ciudad, si hay un robo de 2.000 o 3.000 dólares, entonces no trabaja el FBI. Debe ser más de cierta cantidad, o cuando un hombre se escapa de otro estado. Sólo entra en el marco de las leyes federales y no tiene nada que ver con la protección de gente ni el servicio secreto. ¿Cómo puede ser que diga que no sabe nada de la CIA? Tiene que saber algo. Bueno, le puedo decir que la CIA es como cualquier otra organización que cualquier otro país tiene. De la parte interna de la CIA, lo siento mucho, no sé nada, y lo veo sinceramente. Con todo, debe saber algo. Bueno, le hago lo de mi visión. No sé nada más de ninguna otra cosa. ¿Y si hay algo más? Estoy seguro de que no sé nada. Vamos, usted sabe. Nosotros tenemos una bastante buena CIA para nosotros mismos. Bueno, yo pienso que sí. Pero los dos sabemos, los dos somos inteligentes como para saber que cada país tiene su propio sistema de inteligencia. Sí, Gasset. Pero yo no soy parte del nuestro. No sé si me cree. Nosotros tenemos la última palabra, tenemos los medios para saber qué piensa de nosotros. Como simple charla nada más, ¿qué piensa de nosotros? Sobre los tutamaros. Sí. Usted sabe bastante sobre nosotros. Estuvo viviendo aquí largo tiempo. ¿Cuánto? Un año. Es suficiente. Ustedes hacen un buen traguacho. Están bien organizados. Deben tener buenos líderes. Bueno, debo decirle, y espero que me crea, que no tenemos líderes. Hay gente más o menos importante, pero nada de jefes. Discutimos todo. Nosotros somos sin importancia, al menos yo, pero hay otros importantes. Todos somos compañeros. Bueno, es muy evidente para mí que su organización es una buena organización. Diría que hay muy buena disciplina y que han sido muy exitosas. Somos uruguayos. Somos uruguayos que no dejamos para mañana lo que se puede hacer hoy. Seguro. ¿Y qué piensa sobre nuestras opiniones acerca de política, historia, etcétera? Bueno, no sé. Veo difícil saberlo. Usted tiene que huir mucho con las agentes antes de que sepa los huirbaveros problema. Se puede decir que hay problemas aquí y que, en algunos puntos, ustedes tienen razón, pero no puedo estar de acuerdo con la manera que lo hacen. Creo que es algo difícil de ver para gente como yo. Bueno, le diría, para informarle, que hoy, más o menos hoy, dos diarios fueron censurados por 10 días, y de eso hace ya no sé cuántos. ¿Dos diarios censurados hoy? ¿Hoy? ¿Dos más? Sí, dos más. Usted lo sabe. No pueden decir cosas, informar las cosas que no les dejan informar. Usted sabe que hay partidos políticos prohibidos acá. Bueno, no sé mucho de eso. ¿Usted conoció a Sina? Sí, sí. Yo conocí a Sina Fernández, ex-chefe de policía. ¿Qué piensa de él? Bueno, le conocí como chefe de policía y como coronel del ejército. Nunca estuve en su casa. ¿Y en sus fiestas? No. Mitrione se ríe, Sina fue destituido por celebrar fiestas en locales policiales, entre otras cosas. ¿Era él? ¿Blanco o colorado? ¿Partidos políticos tradicionales? No sé. Yo tampoco. Pero sé que no era honesto. De acuerdo a lo que leí, no era honesto. ¿Eh? ¿Y era jefe de policía? Claro. Creo firmemente que si las autoridades de la ciudad no son honestas, no se puede pedir que los demás lo sean. Estamos peleando por eso. Odiamos ser violentos. Espero que notara como le tratamos desde que fue herido. La forma con que trajimos un médico con rapidez. Fueron muy amable. Fueron muy amable. Antes de que haya que matar a nadie de cualquier lado. Yo no lo veo muy pronto, pero espero que sí. Espero que sí. Ah, habido mil años antes. Los tupamaros, LMLN, no son marcianos, sino uruguayos. No son seres de otro planeta o enemigos. Son uruguayos y quieren ver al gobierno hacer cosas que usted considera mejor, y, por eso, pienso que la gente debe ponerse de acuerdo. No es como en Estados Unidos, donde tenemos una muy definida separación entre blancos y negros. Problema bastante duro ese, ¿no? Sí, mi Dios. Así será. Pero acá no tenemos ese problema. Acá todos son uruguayos. Solo la ideología, la filosofía es diferente. Sí, pero bastante difícil hacerlo sin violencia. Yo traté mucho tiempo antes de decidirme por la violencia. No me importa tanto mi vida. Más me importan el hambre y la explotación. No me importa morir. Nos eligieron por eso. Damos nuestra vida por algo que sentimos que es importante, y lo es. Así que, bueno. Cuando trabajaba con la policía militar en Brasil, ¿qué conexión tenía con el DOPS? ¿Con el DOPS? Ah, bueno. Creo que, el DCPS, no sabía muchos en esos días. Son la policía política, ¿no? Creo que uno de los problemas del DOPS, es que son policías colocados por compromisos políticos, y la policía militar son gente de educación militar. Tuve muy poco que ver con el DOPS. Bueno, creo que el entrenamiento de la policía militar es antiguarrillero. El principal problema, ¿no? En esos días no hacíamos eso. Los problemas no eran las guerrillas. Para lo que entrenábamos era para manejar las guerrillas o guerrillas, problemas laborales y quizá manifestaciones de gente. Cómo usar métodos humanos, cómo no herir a nadie si es posible. Pero también cómo salir a pelear si es necesario. Sí, se están cambiando ahora, ¿sabe? Sí, leímos los manuales de interrogatorios, medidas especiales, y todo eso, es muy interesante. Cuando piensa retirarse si sale todo bien, y podamos dejarle libre. Si vuelvo junto a mi familia, me voy a mi país lo más pronto posible. Eso espero. ¿Y volvería a Indiana? La universidad tiene también sus problemas. Manifestaciones a shippies, estudiantes por una sociedad democrática. Sí, pero no están todos equivocados. Tienen sus buenas ideas también. No son tontos todos. Hay mucha gente inteligente entre ellos. Sí, lo que usted dice. Pero creo que antes trataron de hablar. Vio Zabrinsky Point. ¿Film es sobre la encrucijada de la juventud norteamericana actual? No. El último filme que vi fue Fanny Earl. Es muy buena, ¿no? Sí. ¿Qué es Zabrinsky Point? Es sobre Estados Unidos y la violencia allí. Bueno, no voy al cine. Me quedo con la familia. A veces tengo que ir a cocteles, fiestas, ese tipo de cosas. ¿Trabajo diplomático? No mucho, no mucho. ¿Conoció a Pacheco? No. ¿Debiera? No tengo el placer. ¿Placer? Me gustaría a mí conocerle como le conocí a usted. No le odio a él, sino lo que él significa. Bueno, linda charla. Me parece que usted es inteligente y elige la manera más hábil de estar con nosotros. No puedo hacer nada, así que... Estoy estrictamente guayoso Merced, y así lo entiendo. Bueno, Merced no es la palabra. No sé la palabra en su idioma, pero Merced no es. Depende más de las presiones de su gobierno sobre el nuestro que dé nuestra Merced. ¿Usted sabe? Su vecino es un poco más ruidoso. Lo único que siento de todo esto, lo que no me gusta es el sufrimiento de muchos inocentes. Mi mujer y ellos no tienen razón de sufrir. Yo también tengo mujer, e hijos, y usted lo hace por dinero. Yo no. Usted eligió su trabajo. Así es. Su estado eligió una vía política para lograr sus fines, y usted está comprometido con su país. Está bajo su ley. Lo siento por usted y su familia, y también lo siento por la familia de mis compañeros en prisión o que fueron muertos. Mucha gente inocente tiene que sufrir. Usted sabe que millones de niños de menos de 5 años mueren anualmente en Latinoamérica de hambre. Sí. Y esa no es forma de control de la natalidad. ¿Qué le parecen los otros movimientos guerrilleros? No somos todos iguales. Cada uno sabe trabajarse y en el medio, unos mejor que otros. Por lo que leí, los tupamarosa son más inteligentes que otros grupos. No matan sino cuando es necesario. Hay otros que asaltan indiscriminadamente, matan y preyuntan después. Probablemente, lo que pasa, aunque en algo pienso como usted, es que están bajo condiciones diferentes. Los uruguayos tenemos historia diferente a otros países. La violencia en Brasil es aún más fuerte que en Uruguay, en Guatemala, etc. ¿Se acepta o no? Quizá la vida humana sea más barata que acá. Estoy seguro que Uruguay es diferente. Pero acá también se tortura. En Brasil es horrible. Me gustaría matar a Monsieur Fleury. ¿Lo conoce a Fleury? Es el jefe de policía del escuadrón especial, en Río. ¿Cómo se llama? Estuvo acá enseñando cuatro o cinco meses atrás, ¿sabe? El escuadrón de la muerte. Sí. No pudimos encontrarlo. Pero me encontraron a mí. Eh. Hicimos todo lo posible para encontrarle a usted. Yo personalmente no sabía quién era usted, hasta que me lo dijo y mis compañeros me lo confirmaron el otro día. No tenemos la información, que necesitamos. Así no podemos hablar más. Usted debiera hablar en lugar mío. ¿Me daría otro vaso de agua? Sí, naturalmente. Agua, por favor. ¿Qué cree que pasará en Latinoamérica? Se va a arreglar. No sé cuánto tomará. La gente aquí está llena de vida. El gobierno tiene problemas. Algún día se va a resolver. Crea en mi palabra, tiene que ser resuelto. Todos estos edificios, escuelas, no son accidentes. Fueron construidos por gente inteligente y no se van a destruir de un día para otro. Espero que no. Go sé que no. Go no sé cuánto tiempo tomará. En unas partes más que en otras. Hay muchos que tienen mucho, y hay demasiados que no lo tienen, y es fácil sacárselo. En verdad, es uno de los problemas de Latinoamérica. Poca gente tiene demasiados intereses. ¿Conoce el Citibank, el Chase Manhattan? Son muy poderosos. Pero eso es salio, que sucede hace cientos de años. Pero hay que terminarlo. Hablaremos luego. Muy bien. Y así finaliza la conversación entre los Tupamaros y Dan Mitrione. Muerte de Dan Mitrione. Horas de angustiosa espera siguieron al anuncio de la ejecución de Dan Mitrione, acusado por los Tupamaros de ser experto en torturas. Finalmente, su cadáver fue encontrado en un auto asesinado de varios balazos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!